Muy buenos días amigos de las redes sociales, le habla una vez más Egate, Estrella Gitana. En este momento voy a echarle las cartas a Rachel Díaz por petición a uno de mis suscriptores que me pidió que me fijara por qué votaron a Rachel Díaz de Telemundo. Y yo decidí complacerlo y vamos a ver por qué razón la votaron de Telemundo a Rachel Díaz. Espero que esté complacido con la petición que me hizo al yo tirarle estas cartas para ver la situación de ella. Me voy a quitar mis zapatos porque para los que no lo sepan, yo tiro mis cartas descalza. Yo nunca uso zapatos cuando tiro cartas, siempre toco el piso con mis pies. Bueno, estoy barajando las cartas lo mejor que puedo. para que no salga repetida y también estoy meditando mientras lo hago en ella y en su despido esta carta no sé cómo salió pero salió del mazo es el cinco de espada eso me está diciendo a mí que a ella le dolió mucho que la hayan corrido del canal Telemundo de un nuevo día ella le dolió mucho ella le ha dolido mucho ella se siente que ha sido injusto pero vamos a ver verdad porque ella fue corrida de esa manera pero el cinco de espada me está diciendo a mí que a ella le dolió mucho la despedida de ese lugar podrá decir que no y podrá decir bla 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 todo lo que quiera pero sí está sufriendo y ha sufrido por la despedida de ese lugar ella no quería irse lamentablemente la despidieron ahora en estos momentos se encuentra con su esposo está muy bien este le sale una buena carta pero también le sale la de espada vuelve a salir el cinco de espada volvió a salir sufrimientos y tristezas ocultas ella está casada ella está con su familia ella empieza ella cierra un siglo y empieza otro siglo y empieza otro siglo nuevo a ella la corrieron porque había chismes especialmente había chismes en esa cadena especialmente con una de las compañeras de ella parece que no sé había algo ahí como que no se llevaban ella ella es una buena madre ella es una buena mujer ella en cuestión de familia todo está bien en su familia en general todo está bien ok ella está en su casa está feliz por ese lado aunque con sufrimientos y tristezas ocultas ok por su despido ella no está de acuerdo con ese despido pero lo dieron pero mira la mayor la mayor causa por la que la despidieron fue porque ella no se llevaba habían chismes había algo ahí este por más que que lloren con lagrimitas y despidan a la gente con lagrimitas de esos lugares este no se crean tanto las lágrimas de la gente son pura hipocresía puras falsedades porque miren aquí adentro de ese despido había disgustos y problemas le sale el ar de espada con sus compañeros este había disgustos y problemas o quiere decir que ahí iban dando con el tiempo como un desar un desacuerdo un desarreglo en que no se llevaba muy bien con con sus compañeros y con sus compañeras especialmente con una muchacha más joven que ella o más o menos pero una muchacha que se ve muy joven en el programa y y perdónenme voy a decirle el nombre pero ella tuvo roces con a Damari López ahí sale Damari López sale otro de sus compañeros también eso quiere decir que ella tuvo roces con sus compañeros este envidia y si hubo entre sus amistades allí hubo ciertos desacuerdos que puedo yo decir que pudieron haber sido pues malentendidos y y pleitos la cosa es que mira aquí en ella no se llevaba bien con sus compañeros para que me entiendan ella tuvo varios roces con sus compañeros ahí sale a Damari López y sale también otro otro más con el que también tuvo otra otro roce y con varios de sus compañeros pues y y realmente eso a ella la perjudicó la perjudicó para que la corrieran de de un nuevo día ok dinero dinero viene en su camino ok dinero viene en su camino viene mucho trabajo en su camino para ella tú sabes ella va a seguir adelante ella va a seguir adelante pero la corrida de Telemundo fue por chisme por celos por envidia y por que salió con roces con varios de sus compañeros la mujer parece que que hablaba de los demás y tenía la lengua larga para que me entiendan y por esa razón a ella la votaron pero claro no vamos a echarle la culpa todo a ella porque cuando hay chisme puede ser de un lado puede ser del otro puede ser de este puede ser de este otro la cosa que ella estuvo involucrada en celos y en chismes en ese trabajo a ella no la querían ya y a ella no la querían de ahí ahorita voy a ver ella va a estar bien ella le sale mucho trabajo le sale dinero le sale el tres de oro que es muy bueno ella va a seguir haciendo su dinero de una manera u otra puede ser que haya un mejor trabajo o esprenda un negocio o algo o o las dos cosas la cosa que el tres de oro no la abandona y el tres de oro es una buena carta para familia en general para familia en general este ella va a hacer su dinero de una manera u otra ok pero ella ella la corrieron por chisme por porque no se ahí había una bola de chisme andando con el tiempo que ella fue cayendo mar la verdad ella fue cayendo mar con sus compañeros y con con gente ahí de de programa que porque tenía el poder para correrla o no verdad por eso la corrieron vamos a ver qué está pasando con telemundo porque está corriendo tanta gente ok la orden ejecutiva para correrla ella fue de arriba fue del mero que controla el telemundo fue de arriba por cuestión también mira no le querían pagar su sueldo perdónenme aparte de los chismes y de que ella se había metido en varios este desarreglos la orden ejecutiva para correrla ella este vino de arriba y me están de este su sueldo y está sobre el cuatro de espada al lado de su 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 sale un nuevo comienzo a nuevo comienzo uno es decir un siglo en la vida de ella y se abre otro siglo pero a ella la corrieron por gastos para ahorrarse el dinero yo no sé qué está pasando con telemundo pero es una cosa que se trata de dinero mira cómo sale el dinero aquí también había una persona especialmente una mujer que no la quería ahí, había celos, mira aquí sale una persona con mucho celo Rachel cuida tu salud cuida tu salud porque te sale una carta de enfermedad para ti, para tu casa que puede ser enfermedad para ti o para tu familia en general lo que es tu casa, en general tu esposo o tus hijos que tienes sale enfermedad para tu familia cuida tu salud hubo un roce, hubo alguien muy importante, la orden para botarla a ella vino de arriba de un importante ejecutivo de ahí o del que la maneja o el dueño, que se yo la cosa que la orden para quitarla a ella del puesto vino de arriba, pero también fue infundada por chismes por celos este, que ya se habían dado ahí entre ellos que no sacan esas cosas en la en la televisión también con el tiempo Rachel te tengo que decir que en tu vida personal en tu vida personal en tu matrimonio van a haber problemas de celos van a haber problemas de celos con el futuro ahí tu marido va a tener muchos celos de ti van a haber pleitos de celos de parte y parte en tu matrimonio y eso viene y también van a tener unos problemas sobre también sobre el dinero de cómo cómo repartirse el dinero en el matrimonio van a tener problemas también sobre el dinero este tú y tu marido porque los dos quieren controlar las finanzas quiero que sepan y van a haber problemas de celos para ti y tu pareja pero tu despido fue porque no te querían pagar tu sueldo ellos no te querían pagar tu sueldo pero también había una persona especialmente una mujer en ese en ese en ese programa que no te quería ahí podía haber sido el encargado del programa una mujer que tenía la lengua muy larga y se pasaba hablando mal de ti quiero que sepas era una mujer que tenía la lengua muy larga y se pasaba hablando mal de ti por culpa de los chismes de esta mujer y porque la cadena se quiso ahorrar tu sueldo este te quito quitar tu sueldo parece que necesita el dinero la cadena porque cuando vota una persona por no pagarle su sueldo eso a mi me está hablando que tiene problemas económicos pero vamos a ver vamos a ver realmente que está pasando con la cadena de de Telemundo vamos a ver que está sucediendo porque realmente hay una persona que por culpa de una mujer por los chismes de esa mujer la corrieron este a lo mejor una encargada de ahí del programa una supervisora de ahí del programa pero también hubo roces y chismes entre los compañeros ya de mucho tiempo todo eso influyó para que ella cayera mal esa mujer la quería afuera pero la orden vino de arriba vino de arriba porque ellos no quieren pagarle el sueldo que ella se estaba ganando tampoco este a Arachel Díaz lo mismo pasó con María Celeste que yo estoy segura que María Celeste la votaron por lo mismo porque ella le estaba saliendo muy cara a esa cadena porque el sueldo de María Celeste yo tiene una una predicción de María Celeste porque la verdaderamente la corrieron búsquenla en mi en mi en mi canal para que ustedes vean la verdadera razón porque fue que corrieron a María Celeste vamos a ver qué pasa con esa empresa miren la empresa tiene dinero tiene dinero pero está 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 enfrentando mira le sale dinero mira le sale dinero pero no es no es lo suficiente de como tenía antes si tiene algo de dinero todavía pero esta empresa va de picada a mí mira aquí sale el nueve de oro que significa la empresa es una empresa muy fuerte todavía pero le sale el nueve de espada el tres de espada le sale el cinco de oro le sale el tres de oro que me está diciendo a mí que la empresa tiene un problema económico que a pesar que a pesar de ellos ellos están cuidando que ellos están cuidando su dinero porque no era no es el mismo dinero que ellos tuvieron que ellos tenían este unos años atrás ahora ellos tienen mucho menos dinero tienen dinero todavía pero para mí esta empresa está tratando está tratando de irse en picada está tratando de de irse que el tres de oro me está diciendo a mí que está tratando como de que la empresa caduque en otras palabras que la empresa caiga en un déficit de 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 que no tengan plata que no tengan dinero pues en un desfile de de un embargo comprenden hacia la cadena esta empresa tiene dinero pero tiene que tener muchísimo dinero para poder sobrevivir para poder estar a flote y ellos están tratando de hacer recortes de dinero porque la empresa no 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 está tan bien como estaba antes entonces ellos están tratando de evitar la quiebra tú sabes todavía tienen dinero pero si no cuidan lo que tienen si se van a ir en picada y si se van a ir a la quiebra entonces ellos están tratando de que eso no suceda por eso recortaron a María Celeste recortaron a a Rachel Díaz y están tratando de de cómo mantener la la ve le sale el cuatro de espada le sale el seis de oro el cinco de 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 basto que me está diciendo a mí que tienen tienen está ahorita los caminos tapados para la empresa y el seis de espada y el dos de de oro que me está diciendo a mí que están en una mala racha ellos están en una en una mala racha que se refiere que están están atravesando un 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 una mala suerte pues para que me entiendan están atravesando como un momento de mala suerte que la banca se le bajó y ellos están tratando de de evitar que es que que se vayan a bancarrota y ellos están tratando de cómo tener bastante dinero a la mano para salvar la cadena para que la cadena siga funcionando entonces qué es lo que va a pasar con esto quitan sueldos viejos quitan sueldos viejos que están pagando un poco más de dinero para poder poner sueldos nuevos con menos dinero y así ellos tener menos gastos en los sueldos y mantener a flote la cadena la cadena está atravesando con problemas económicos realmente y ellos están tratando de que la cadena no se vaya a pique todavía tienen bastante dinero pero no es no ellos han visto una baja bastante grande también de todo ese dinero y ellos no quieren que la cadena se quede sin fondo y se vaya a pique en otras palabras están tratando de evitar una bancarrota en otras palabras están tratando de irse a pique quieren sobrevivir quieren sobrevivir en estos tiempos de pandemia en estos tiempos difíciles parece que le ha bajado bastante rating a Telemundo y ellos están buscando la manera de sobrevivir y llevar a cabo toda esta racha de mala suerte es una racha de mala suerte lo que está pasando en en la cadena de Telemundo Rachel vuelvo y te repito Rachel hay enfermedad hay prosperidad para tu casa va a haber este aparte de los pleitos por el dinero y por pleitos este de celos entre tú y tu marido va a haber con este tiempo con el tiempo pero también me sale enfermedad enfermedad para ti para tu casa para tus hijos si es que tienes tú sabes para tu familia así que cuida tu salud cuídate de la pandemia que no te vaya a tocar yo no voy a seguirte tirando las cartas porque tu vida personal a mí no me importa yo lo que estaba mirando era porque te corrieron y realmente si hay una racha de mala suerte en Telemundo este están tratando de cortar los sueltos exorbitantes que ellos tienen y puede ser que corran más gente puede ser que corran más gente pero ellos están tratando de sobrevivir ellos van a reemplazar la gente que han quitado por gente fresca pero claro le van a pagar mucho menos de las que están corriendo ahorita la cosa que esto es una treta de Telemundo para sobrevivir para que su banca no baje más de lo que ha bajado porque están están este pasando una racha de mala suerte en el canal una racha de pandemia también que a todo el mundo nos ha tocado y por esa razón es que ellos están cortando los sueldos y si ponen gente nueva claro no le van a pagar nomás el 1% de lo que le están pagando a los que ya han sacado de ahí que tienen años como Rachel Díaz con María Celeste que le costaba un dinero a esa cadena este está pasando una mala están tratando de que la la empresa realmente no se vaya a pique por eso fue que votaron a María Celeste por eso fue que votaron a Rachel Díaz y por eso es que han hecho esos despidos yo creo que ya es suficiente para mirar la razón por qué corrieron a Rachel Díaz pero también Rachel Díaz ya había que había había alguien ahí que era muy importante en el programa que era una mujer no sé si la manager porque yo no sé nada de esas cosas este cómo se maneja ese programa pero allá había alguien una mujer que se pasaba hablando muy mal de ella una mujer que no la quería y por culpa de esa mujer por llegar los chismes hasta arriba ella es la que sube los chismes hasta arriba y de arriba mandaron la orden de que la corrieran también aprovechando la mala información los chismes que se habían dado ahí entre sus compañeros y los chismes que esta mujer llevaba había una mujer que no la quería entonces fue por esa razón que la corrieron pero más porque la cadena quiere seguir la flote está tratando de cómo ahorrarse un dinero porque tiene miedo de que caigan en una bancarrota o tiene miedo de caer en un limbo que el dinero que tengan no sea suficiente para mantener la cadena flote eso es lo que está pasando así que ellos van a seguir reemplazando gente pero va a ser con menos sueldo así que Adamari y los demás que no se crean que están muy seguros porque este cuando la cadena tiene problemas económicos y está pagando un sueldo este mucha gente puede decirle a la cadena bueno voy a trabajar por menos no me quiten mi trabajo pero la cosa no es esa la cosa es que si ya tú caes mal como Rachel que no quisieron hacer un acuerdo con ella para tenerla ahí si es que ya tú caes mal yo no digo que es el caso de Adamari o puede ser el caso de cualquier compañero si tú caes mal ya en la compañía ya tienes enemigos internos que ya no te quieren ahí créeme que esta compañía no te va a dar la oportunidad de decirte te bajo un cero para que tú te quedes trabajando conmigo te bajo dos cero bueno si quieres seguir trabajando quédate porque estamos en una economía muy apretada a Rachel no le dieron esa oportunidad porque ella ya los chismes las envidias que sucedieron ahí ya parece que habían chismes antiguos chismes de mucho tiempo roces con los compañeros este pleitos entre ellos que claro no van a salir en la luz pública pero entre ellos habían envidia chismes desacuerdos de cómo Rachel trataba a los demás o cómo Rachel se sentía como la trataban a ella puro chisme celos y pleitos lo que siempre pasa en un trabajo créanme que esto es así casi siempre en los trabajos hay chismes hay pleitos y hay celos de compañerismo y a veces lamentablemente porque como son diferentes opiniones no se pueden entender Rachel Díaz fue despedida para quitarle su sueldo y porque ya no la querían realmente en ese canal aunque ella dijera bájame cuatro cero es más déjenme la mitad de mi cheque ella realmente la votaron por chismes y por problemas que ella tenía de hace mucho tiempo y roces que tuvo con los compañeros que ella ya cayó mal cayó mal exactamente ella ya caía mal en esa cadena así como cayó mal desde un principio la Carolina Sandoval en suelta la sopa algo así pasó con ella pero con un poco más de discreción verdad con el caso de Rachel era una cosa pero si ella sabe si ella ve este video ella me va a dar la razón que habían roces habían envidia ella se sentía envidiada ella se sentía repudiada ella se sentía que no la querían los compañeros había 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 un mal una mala energía en ese trabajo y todavía la hay en Telemundo por eso es que ahí están en los despidos hay una mala energía están tratando de no quedarse sin fondo porque no quieren llegar a una bancarrota la cadena tiene problemas económicos lo acabo de mirar así que espero que estén contentos con esta tirada de cartas le habla una vez más para ustedes y para el mundo Egate Estrella Gitana Rachel tú vas a seguir con dinero vas a tener unos problemas de celos entre tú y tu marido pleito por dinero entre tú y tu marido pero no porque no tengan sino porque la manera de que lo manejan y también cuida tu salud tuya la de tu esposo y tu salud familiar que sea la enfermedad para ti y tu casa así que cuídate mucho en esta pandemia pero de lo demás el tres de oro quiere decir que tú vas a seguir teniendo trabajo vas a seguir teniendo éxito y vas a seguir trabajando así que no te preocupes se te cerró una puerta pero se te abren tres más que los dioses te bendiga Rachel Díaz igualmente como María Celeste Dios me los bendiga a las dos que tengan muy muy buenos buenos días muchas gracias por estar aquí por favor comparten mis videos por favor y denme like muchísimas gracias que los dioses bendigan a todos mis televidentes que así sea